En dos ocasiones, conductores se han impactado contra el semáforo ubicado a la entrada del municipio por tomar vías equivocadas y cometer infracciones, dejando daños en donde las multas ascienden hasta los 4.000 pesos, por lo que se colocarán banderolas y se realizarán pintas indicando precaución para evitar más accidentes en el municipio de Atlitsco. En entrevista, el director de Vialidad Municipal, Néstor Tapia, mencionó que ya los ocho semáforos colocados en los dos puntos del municipio, como son hasta Bandera y Moraleda, se han activado. Luego de un tiempo estando como preventivos, ahora se han activado para moderar los accidentes que se presentaban en estos puntos. Los semáforos de la zona de Moraleda están ya sincronizados y en perfecto estado trabajando sin contratiempos. En el caso de la hasta Bandera, faltan señaléticas y algunas otras indicaciones debido a que las personas utilizan una vía prohibida para burlar el tráfico. Pero solo se accidentan al chocar con un semáforo. Por lo anterior, será el martes cuando ya funcionen al 100% luego de pintar, colocar señalética, reductores de velocidad, banderolas, balizamiento del crucero y se dará inicio al semáforo de carretera federal y hasta Bandera. Mientras, en cada punto hay elementos indicando la modificación por lo que se le pide a la población ser respetuosos con un horario de 6 a.m. a 10 p.m. la noche todos los días. Después de las 10 queda en preventivo. Ok, lo que es Níos Héroes y Carretera Federal, que es donde nos encontramos, solamente este crucero, este que va a funcionar. Pues la situación de que no es tan conflictivo, entre dos horas se está poniendo lo que es la señalética, banderola, se está pintando y después el día de mañana se inicia con el proyecto del hasta Bandera, pero se va a poner que reductor de velocidad, lo que son banderolas, pinta, balizamiento totalmente del crucero y ya cuando tengamos todo eso ya bien, 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 ya se inicia ya a poner lo que es el semáforo de carretera federal y hasta Bandera.